Y hay ciertas cosas que se hacían antes que los jóvenes no llegamos a conocer y que nos gustaría que nos pudieseis contar. Quien quiera contarme alguna cosa sobre cómo era su pueblo antes y cómo es ahora. Yo iba con mi abuelo, yo recuerdo eso porque me gustaba ir con mi abuelo, íbamos a las viñas, él me enseñó cómo se podaba, él me enseñó cómo se escarababan las cepas, qué enfermedades tenían las cepas, los árboles frutales y después teníamos ganado. Yo de pequeño, yo, pues horneábamos a mano. En el momento que valías para, incluso para ir con el botijo a la fuente, ya te daban el botijo a la fuente. Y en el momento que valías para ir a por hierba para los conejos, hierba para los conejos. Y a medida que ibas creciendo, la responsabilidad te iba cayendo más. En Asturias es mucho la ganadería, pero sigue habiendo. Yo lo sigo viendo igual que cuando yo era niño, que todo es muy manual, con la guadaña se segaba y se sigue segando. Cada vez menos, porque cada vez menos gente sabe usarla. Porque el tema de las segadoras, cuando los prados son inclinados, pues es complicado, incluso hoy en día. Hoy en día que no hay trabajo prácticamente en los pueblos, que la gente está trabajando en cooperativas falsas, donde hay emporios de gente que se aprovecha de la falta de empleo en los pueblos. La poca gente que consigue un empleo, muchas veces que no está en esto, que es de la agricultura, es generalmente el olivo, y el olivo a vara, no con máquina, y las corchas con los alcornoques. Mi abuela, mis cuatro tíos, o sea, eran mineros, y mi abuelo era minero. Y tenían una cosa, en aquella época, que a cada minero, las minas le entregaban 1.500 kilos de carbón todos los meses, en invierno y en verano eran 1.000 kilos. Las comidas, los sabores, los gustos de antaño, yo no sé, pero hay mucha gente mayor que seguramente lo recuerdan más y mejor que yo. Yo tengo muchos recuerdos de sabores, sobre todo de la gastronomía, hechas sobre todo con cosas relacionadas con la lumbre, con, no sé, los cocidos, las judías, las cosas hechas a nivel de ahumados, la propia matanza cuando la secas. A la gente del pueblo nunca se le vendía, se le daba. ¿Por qué se le daba? Porque después cuando llegaba el tiempo de la poda, o llegaba el tiempo de la vendimia, iba él y le echaba una mano para eso. Entonces siempre le tenías, cogía más patatas, pues tú le dabas a tu tía, pero tenía menos, o al vecino. Y siempre éramos así, nos ayudábamos unos a los otros. Y luego la vendimia, no íbamos nadie al colegio, había que ir a vendimiar. O sea, eran los ocho o nueve días que vendimábamos todos, o sea, íbamos todos. En Galicia, por ejemplo, el trabajo más duro que había era el de cosechar la patata. Y en el pueblo en el que vivieron mis antepasados, lo que se hacía era que todo el pueblo, tal día se iba a casa de tal, tal día se iba a casa de tal. Y no era solo la familia, o que tú pudieses, porque realmente no creo que tuviesen dinero para contratar a alguien, pues toda la gente del pueblo iba a esa finca. Luego se hacía una comida popular y se invitaba a la gente, y sí que es cierto que allí nunca les faltaba de nada. Si a ti te faltaba, tú se lo dabas, porque en otro momento te iba a ayudar, o te iba a dar de lo que él tenía, etc. ¡Gracias!